Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la zona donde estéis o donde estéis y el horario en que estéis viendo este vídeo. Soy Yoyo Fernández y hoy vengo con un vídeo en el que quiero mostrar cómo hago yo mi podcast. Ya sabéis que mis audios son algo sencillos porque realmente la edición no la tengo muy avanzada. Es decir, no suelo hacer podcasts complicados o muy trabajados que lleven mucha edición porque normalmente suelo hablar solo, no categorizo el podcast en distintas secciones o bloques, un bloque, una musiquita, otro bloque, etc. Porque no ha llegado el caso y tampoco es que yo sea un fiera, un fiera editando. Al contrario, soy de lo más simple que te puedes encontrar. Y bueno, ahí están los resultados. Suele gustar esto, el podcast sencillo. Realmente para hacer un audio, para hacer un podcast, no hace falta tampoco hacer algo espectacular, no tipo radio, con edición brutal y efectos brutales por todo lado. Simplemente el podcast lo que engancha es lo que cuentas y cómo lo cuentas y si interesa lo que cuentas y ya está, no hay que tampoco hacer mucho. Entonces yo quería mostrar cómo lo hago. Después de ver a grandes como Genofonte, a grandes como 9 decibelios he ido aprendiendo y más o menos voy a dejar, voy a dejar por cómo suelo hacerlo. Además voy a editar en real el podcast que subiré esta noche o mañana o mañana que subiré a iVox y a Spreaker. Es decir, que vais a ver en tiempo real o vais a ver de manera verídica real cómo voy a trabajar el podcast que voy a subir. Es decir, que no voy a hacerlo con otro que vaya a desechar. Comentar, ya veis que estoy en Ubuntu con el programa OBS y captura. Vamos a minimizar por aquí. Y este mismo vídeo lo intenté hace ayer en Antargos Genome, Antargos Genome 320, también con Audacity 212 y con OBS, pero a la mitad o un poco más de la mitad se me trabó. Se me congeló Audacity, me congeló el sistema y ya se fue todo al traste. Hoy estoy en Ubuntu. No sé por qué pasó, no sé por qué cosas que pasan. No sé por qué pasó y ya está. Entonces borré acá el vídeo porque estaba a la mitad y ya no sabía retomarlo y estoy empezando desde cero un nuevo vídeo aquí en Ubuntu. Así que bueno, me dejo Antargos por ahí tirado. Antes de nada, antes de nada, voy a explicar de cero a diez. No va a ser los números exactos de la escala que voy a usar, sino que va a ser desde lo primero hasta la terminación. Antes de nada tenemos que ver nuestro micrófono, configurar nuestro micrófono. Nos vamos a configuración del sistema y aquí vemos dónde está el sonido. Por aquí está el sonido. Entrada. Entrada, veis que tengo seleccionado el micro. Estoy usando un ATR2100 USB de audio técnica. Normalmente hay dos porque estos micrófonos son estos micrófonos USB llevan su propia interfaz de audio incorporada, su propia tarjeta o circuito de audio incorporado. Normalmente suelen haber dos, la entrada digital que sería la amplificada y la otra que sería sin amplificar. No voy a tocar aquí porque allá al cambiar el micro en plena grabación creo que fue donde se me empezó a variar la cosa. Así que vamos a dejar. La de arriba es la digital amplificada, la de abajo es la sin amplificar, la normal. El volumen lo suelo poner al 100%. Esto depende del tipo de micrófono que tengáis. Si tenéis, por ejemplo, un micro de condensador como es el Yeti, como tengo por ahí el Yeti guardado, cuando uso el Yeti suelo bajar la ganancia de entrada a menos del 100% porque al ser un micro de condensador es muy 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 sensible. En concreto el Yeti es muy muy sensible. Recoge todo tipo de ruido de la calle, de las moscas que van volando. Entonces pues sí suelo bajar la ganancia. Este, el ATR2100, al ser un micro dinámico cardioide, está indicado para podcast. Recoge solamente lo de tu boca, lo de enfrente de tu boca. Tienes que pegarte mucho a la bola del micro para que el volumen sea más o menos aceptable si dos o tres dedos. Y este pues como recoge mucho menos ruido ambiente que el Yeti, pues entonces sí suelo subir la ganancia al 100%. Una vez que hemos comprobado que los niveles en Genome en KDE, en Pabu Control si queréis están correctos, vamos también a verlo en AlzaMixer en la terminal. Es una cosa que aprendí y hay que hacerlo porque aquí también al principio cuando me compré el micro veía que no tenía volumen. AlzaMixer en la terminal, F6, elegimos nuestro micrófono, ATRUSB en mi caso y podemos comprobar que la ganancia del micro está a tope, está en rojo, ¿no? En la de rojo que te lo cojo. Así que nada, ya está. Volumen comprobado, todo está correcto, escape, no salimos de aquí de la terminal. Tenemos volúmenes. Pues ahora abrimos el Audacity o Audacity o Audacity. En Audacity también podemos comprobar que el nivel, el nivel de volumen, lo tenemos al máximo, aquí arriba. Normalmente para grabar voz, para grabar un podcast solo voz, se recomienda en mono, en mono, que tengo por aquí, en mono. Y aquí en Ubuntu la opción es Alza, aunque el volumen lo maneja pulse audio o el sonido, el servidor de sonido es pulse audio, Audacity escoge Alza, no da opción de pulse audio, así que vamos a dejar en Alza. El micro no nos sale la opción de ATR, que sería el mío, pero si veis aquí pone default font micro 0, sería el que tenemos por defecto. Antes hemos visto que tenemos por defecto el ATR, pues entonces va a grabar efectivamente con el ATR. Está todo correcto, no hay que hacer nada más. Y bueno, pues entonces sería ya empezar a grabar. Y empezar a grabar, empezar a grabar es muy fácil. Simplemente darle aquí al botón rojo o la tecla R. En fin, yo suelo usar el puntero de ratón porque con el teclado soy un poco torpe las combinaciones de teclados no las suelo recordar prácticamente nunca. Así que voy a grabar unos segundos de prueba. Es conveniente antes de empezar a grabar dejar 4, 5, 6 segundos sin hablar para que capte el sonido de ambiente en caso de que tengáis un ambiente más ruidoso o en caso que tengáis una mesa de mezclas que produzca ruido blanco o etc. Dejamos unos segundos al inicio o al final para luego con el filtro de Audacity quitar el ruido. Vamos a grabar unos segundos de prueba. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos haciendo una prueba de grabación en Audacity. Como habéis visto, hemos dejado unos segundos en blanco para luego pasar el filtro y procederíamos a grabar nuestro podcast. Ahí está, ¿habéis visto? He dejado 4 segundos y medio en blanco. Vamos aquí a reproducir. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos haciendo una prueba de grabación en Audacity. Como habéis visto, ahí está. Entonces, tenemos los segundos en blanco, tenemos el audio. Si vemos que hay ruido, en mi caso parece que no hay por qué este micro no recoge. Efectivamente, no se escucha ruido, pero en caso que hubiera ruido, seleccionamos un trozo del blanco, efecto, donde está la reducción de ruido, por aquí, reducción de ruido, obtenemos el perfil de ruido y ahora seleccionamos todo el audio, efecto, reducción de ruido y ya le damos a aceptar con los valores que normalmente no suele dar, que suelen ser los correctos. Le damos a aceptar. Ha sido, no se ha visto porque son 15 segundos de audio, pero en caso que sean minutos y minutos de audio, pues sí se verá una barra de progreso, ¿no? Y ya está. Luego, pues simplemente podríamos eliminar los segundos que no queramos, seleccionando el teclasupimir y ya está. Bueno, esto sería cómo se empieza a grabar un podcast, ¿no? Lo he tomado unos segundos como ejemplo, pero yo ya tengo el podcast de ayer sin editar, lo tengo todavía virgen, el podcast que subiré esta noche y mañana, así que vamos a editarlo en directo. Este lo vamos a quitar. Y bueno, nos vamos aquí en mi directorio y aquí vemos el podcast en .wav. Yo siempre cuando guardo algún audio en Audacity, como suelo editarlos en el mismo día, los guardo en .wav. No hago proyectos, no suelo dejar un medio proyecto a terminar para guardarlo en .au, el proyecto de Audacity, por eso los dejo en .wav. Cuando estoy en el macOS, en el capitán, suelo, en vez de usar el .wav, suelo usar el .ive, que sería el .wav, pero el de Apple, el equivalente, el .wav de Apple. Aquí tenemos el podcast que grabé ayer. Vamos a meterlo dentro del cuerpo de Audacity. Nos dice que si hace una copia de asar un .wav, que si hace una copia que es más seguro antes de editar o que lea directamente desde el original, que es más rápido. Yo le digo leer directamente porque no obstante ya tengo el .wav aquí guardado en Home. Aceptamos. Y bueno. Aquí tengo el audio que grabé ayer para editar con vosotros, si me acompañáis, para publicarlo mañana. Vamos a darle un poquito al play. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ese soy yo. Le damos aquí el minuto. Así que no me acuerdo. Pues bueno, voy a dar un poquito. Ahí estoy. No voy tampoco a desvelar mucho más, porque este podcast vas a emitir mañana. No voy a ser spoiler. Bueno, ¿qué voy a hacer? Normalmente, si yo veo que me hace falta tener más potencia en la voz, el volumen parece un poco bajo, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, aquí al minuto. Quizás ya sea seguro, lo puedo adelantar, que me dedique. Está bien, ¿no? El pico de size, 12, 9, llega a 3. Los grandes como Genofonte y 9 decibelos dicen que es más o menos el volumen indicado. Si le queréis dar un poco más de potencia o bien podéis amplificar el audio con el efecto amplificar o yo en mi caso suelo usar el plugin en el plugin Chris Compressor, ¿no? Creo que se llama exactamente. Entonces, lo que voy a hacer es pasarle el plugin para darle más cuerpo a mi voz. Este plugin lo que te hace con la voz te da un poco de cuerpo, te da el efecto como de compresión, como una buena mesa de mezclas y yo se lo suelo pasar si lo creo conveniente. Normalmente, casi siempre, algunos no tienen, pero si veo que está un poquito bajito de volumen, un poquito la voz, un poquito como flojita, pues se lo suelo pasar. Vamos a aumentar. ¿Dónde está la lupa, lupa, lupita? Vamos a ver por aquí. Aquí veis con mis 5 segundos que les dejé anteriormente. Este podcast no tenía ruido porque grabé una hora que todo el mundo estaba durmiendo, uno pasaba en coches por la calle, este micro no recoge ruido como el Yeti, pues entonces no le voy a pasar el filtro reducción de ruido. Cuanto menos lo editemos, el audio final va a ser más puro y no va a tener tanto de haberlo trabajado, ¿no? Cuanto más lo trabajamos y una y otra vez y una y otra vez, pues se va, no es corrompiendo, sino que va perdiendo, va perdiendo, por así decir, en la localidad. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas tardes. Yo creo que le voy a pasar el compresor. No es obligatorio. Si veis que el audio está correcto y os gusta la voz como está, pues no es obligatorio. En mi caso se lo voy a pasar. Selecciono todo el audio. Efecto. Compress Dynamic 126, que es el compresor. Y yo ya tengo los valores que suelo usar. Aquí arriba 0,850, 0,500, menos 32, 200 y 0,950. Le doy a aceptar. Ahí veis la barra de progreso. Aplicando el compresor al audio me va a dar una voz. Ahora veréis la onda de sonido, cómo va a cambiar. Va a subir un poquito. Va a tener más potencia, más volumen. Ahí lo habéis visto, ¿no? Más potencia, pide pista, que te explico. Bienvenidos a la fiesta. Paco Pil, qué tiempo saca ellos. Bueno, vamos a darle. Muy bien, ¿qué parte del lugar del mundo? Son las 4 y 8 de la tarde, horario peninsular. Las 4 y 8 de la tarde, cuando grabé ayer esto. Habéis visto cómo tengo más potencia la voz, ¿no? Cómo tengo más cuerpo, cómo parezco más hombre, parezco más matchman, matchagnorris. Ese es el plugin. Bueno, vamos a ver por aquí. Y vamos a quitarle un poquito de segundos al comienzo. Hola, ¿qué tal? Ahí estoy respirando. Ahí estoy respirando, así que vamos a quitarle por aquí. Seleccionamos estos casi 5 segundos. Desde la tecla de suprimir. Fuera. Y ahora nos vamos hacia atrás. Hacia atrás. A quitarle también al final, que suelo dejarle de vez en cuando también algunos segundos en blanco. En un siguiente programa. Chao, chao. Bueno, fuera. Ahora que me estoy dando el filtro de ruido, pero ya lo voy a dejar así, para otra ocasión. Es que como se ha aumentado con el plugin compresor, parece, ¿no? También si no has pasado el filtro de ruido antes, el plugin, si hay un mínimo, un minimito, un mínimo de ruido, también lo amplifica, ¿no? El compresor, pero bueno. Vamos a dejarlo así, que yo creo que va a ir bien. Pero si veis que eso, pues se lo pasáis y no pasa absolutamente nada. Vamos a darle a suprimir, que también eliminamos los segundos restantes por atrás. Le dejo algo, 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 algo le dejo por aquí. Aumentar un poquito más. Algo, échate para allá que no veo. Ahí. Siempre le dejo algo, ¿no? Vamos a darle al plugin. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí estoy yo. Bueno, ya tengo el audio. El audio lo tengo ya cortado a los segundos sobrantes. Tengo pasado el plugin compresor para darle más cuerpo a mi voz. Ahora siempre suelo ponerle una sintonía en el comienzo del podcast. Unos breves segundos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Pues yo siempre suelo usar esta. Hace tiempo que la tengo fija. La Carpe Die, embajada de incompetence.com. Música con Creative Commons. La podéis usar haciendo referencia a la web y al título, por supuesto. Vamos a arrastrarla aquí. Ajá, esta veis que es estéreo, no es mono. Vamos a ampliar un poco aquí abajo que veamos mejor. Yo creo que un poquito más podemos ampliar, ¿no? Ok, vámonos esto para adelante. Y esta, mi voz, lo que voy a hacer es... Mi voz lo que voy a hacer es retrasarla un poco para dejar los segundos delante de la entradilla. Así que seleccionamos la herramienta de desplazamiento y ahora agarro mi voz y la pongo por aquí, más o menos, ¿no? Ahora vamos a ver esto dónde empieza. Ahí, ok. Bueno, esos 10 segundos de entradilla de guitarra se los voy a quitar. Últimamente dejo que empiece el podcast en el pom, pom, pom. Y esos segundos se los suelo quitar. Entonces lo que voy a hacer es aumentar un poquito más para poder trabajar mejor. Ahí está. Y va más o menos aún. Ahí está. Vamos a quitarle esos 10 segundos de guitarra que es preciosa. Pero bueno, para no tampoco cansar mucho al personal que si no hay mucha gente... Deja mucho tiempo delante de tu voz y me aburro. Bueno, vamos a quitarlo. Vamos a suprimir. Ahí está. Ahora damos al play. Por aquí. Al comienzo. Vamos a ver. Ahí está. Al segundo 10, cuando ya empieza pi... Ya empieza lo que sería la melodía. Es donde suelo yo intervenir y donde suelo situarme. Pues entonces, herramienta de desplazamiento. Y muevo mi voz sobre el segundo 10, por ahí más o menos. Y vamos a picarle aquí otra vez al play. Hola, ¿qué tal? Ahí podría valer perfectamente, ¿no? 10 segunditos. Y mi voz a partir de los 10 segunditos. Todavía tenemos que hacer más cosas, por supuesto. Ahora, ¿para qué? Para que... Seleccionamos herramienta selección nuevamente. Para que tenga festito, no entre la música de manera abrupta a los podcasts, pues como se suele hacer, ¿no? Para darle ese aspecto más pro al audio. Vamos a decir que los primeros 3-4 segundos aparezcan de manera progresiva. Que no sea entrar un pum como un elefante en una cacharrería, sino que aparezca de manera progresiva. Lo que vamos a hacer es seleccionar aquí unos cuantos segundos. Yo creo que 4. Seleccionamos esos primeros 4 segundos. Le damos efecto. Y aparecer progresivamente. Ahí veis, ya ha cambiado la onda. Empieza flojito y va aumentando, aumentando. Vamos a dar play. Ok. Pero ok, no. Ahora. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. 10 segundos. Son muchos, ¿no? Todavía. Pero voy a dejar 10 segundos, ¿no? Ahora, para que la música... Esta música que está aquí... Horario opening sound. Está casi más alta que mi voz. A ver, entonces... O al nivel un poco más alta que mi voz. Vamos a bajarle el volumen desde el segundo día. Es que sería la entradilla del podcast. Vamos a bajarle el volumen para que mi voz resalte por encima. Para hacer esto, para hacer esto, vamos a usar el efecto envolvente. Envolvente. Iba a decir envolvente. Envolvente. O bien podemos dejar la canción entera con poquita voz. O bien podemos dejar, yo que sé, 30, 40 segundos, 20 segundos. Y luego cortar la canción ya a gusto nuestro, ¿no? Entonces, el efecto envolvente ya he picado. Y vamos a picar aquí para marcar el punto. O por aquí. Ajá. Y ahora vamos a... Con el ratón... Con el cursor izquierdo del ratón presionado. Vamos a aflacar un poco la onda de sonido. Y un poquito, un poquito más, un poquito más. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal ha quedado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo de a qué... Vamos a ver el efecto, cómo pasa de la voz normal. Es decir, del volumen normal de la entradilla de la canción. Bueno, hasta donde yo entro ya empieza a bajar, a bajar, a bajar. Para quedarse a un nivel, pues, mucho más bajito. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo de a qué hora estéis escuchando esto y en qué parte. Yo creo que el volumen de la música puede quedar así bajito. Inclusive, si fuera un poquito más bajito, quedaría bien también, ¿no? Eso ya a gusto, ¿no? Si veis que no molesta demasiado. Y bueno, y que... Y que, bueno, y que no molesta demasiado y que se escucha la voz siempre por encima de la música, pues, lo podemos dejar perfectamente así. Vamos a hacer otra comprobación un poco más para adelante. Voy de nuevo por aquí. No estoy por gustos. Estoy por una razón. Tal como comenté en el podcast de ayer. Bueno, creo que puede valer. Vamos a dejarlo así. Perfectamente puede valer. Nos vamos... Como dije antes, si queramos dejarle la canción entera, suele durar unos minutos. O si queremos cortarla, pues eliminamos. Yo voy a dejarla entera. Lo que voy a hacer es, al final, va a ser que ponerle el efecto. Bueno, vamos a cortar un poco de canción porque parece un poco larga, ¿no? Simplemente vamos a seleccionar teniendo la herramienta de selección. Hacemos así. Voy a seleccionar aquí abajo la canción. Vaya que corte mi voz sin darme cuenta. O sea, la hacemos así. Vamos a quitarle todo este trozo para no tampoco aburrir mucho el personal. Suprimir. Ok. Y ya que le hemos quitado un trozo de canción, a voleo. A voleo. No he mirado porque... Porque de eso vamos a meterle un efecto para que desaparezca, ¿no? Poquito a poco. Un poquito a poco entendiendo que no vale la pena. Bueno, para que desvanezca progresivamente. Tenemos la herramienta de selección seleccionada. Vamos a seleccionar la pista debajo. Vamos a elegir, no sé, estos segundos. Cinco, seis, siete, ocho segundos. Por aquí podemos elegir perfectamente. Desde aquí. Efecto. Y desvanecer progresivamente. Aquí ya veis como... Poco a poco a poco vamos desde aquí. Nunca suelo hablar en mi blog de programas que no uso. Es decir, ha salido la última versión de tal y cual. Pero si yo y todo el mundo... Ahí está. Perfecto. Ya está. Bueno, ya podríamos dejarlo así y guardar el audio. Yo normalmente alguna vez le suelo meter música en medio. Esta vez no lo voy a hacer. Y música al final. Vamos a meterle un poquito de musiquita al final. Un poquito de musiquita al final y ya está. Entonces nos tendríamos que... Podríamos que vamos a seleccionando esta mi voz. Voy a achicar porque si no luego para arrastrar la pista al final me va a ir mucho rato. Voy a reducir. Ok. Ok. Vamos a por aquí. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahora vamos a meter una pista al final, ¿no? Para que tenga un poquito de la gente de música al terminar el podcast. Para el final suelo usar o bien YourCalc, también de Incompetence.com, o Electro Cabello. Yo como no tengo cabello, no lo tengo electro. Así que, no sé, voy a meter Electro Cabello mismamente. Ya la conocéis porque la suelo usar mucho en mis audios. La metemos por aquí. Ajá. Y ahora la vamos a arrastrar para allá. Vamos a arrastrarla hacia el final. Vamos a agrandar por aquí que veamos anchura. Ahora, herramienta de desplazamiento. Cogemos esta pista de Electro Cabello y la vamos a arrastrar hacia el final. Por aquí, más o menos. Ahora, tenemos seleccionada esta pista de bajo de música. La música de salida. Vamos a ampliar. Otro poquito, ¿no? Vamos a darle. Sí. Bueno. Ahí creo que ya está bien. Como estáis viendo, es una edición muy básica. Es decir, que no soy un profesional de esto. Ni muchas menos hay mucha gente por encima de mí que lo hace esto muchísimo mejor. Es una edición básica. Entradilla con música. Voz mía. Y hay musiquita final. Y ya está. ¿Con esto? Tampoco. Con esto creo yo que basta, ¿no? Vamos a ver. Publica en salmorejogic.com. Muchas gracias. Uy, 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 uy. Mucha, mucha música. Mucha música. Vamos a llevarlo un poco para atrás. Un poco para atrás. 15. Vamos a dejarle unos segundos. Ahí. Ok. Vamos a ver por aquí. Nada más. Nos estaríamos viendo o escuchando en un siguiente programa. Chao, chao. Ok. Ya lo tenemos, ¿no? Pues ahora lo que tenemos que hacer es herramienta selección. Para que no entre de golpe, también como al principio. Para que no entre de golpe, vamos a decirle que aparezca progresivamente. Y luego vaya aumentando, ¿no? Entonces, por aquí seleccionamos más o menos que yo termino de hablar. Y selecciono estos segundos. Efecto. Aparecer progresivamente. Ok. Vamos a ver qué tal ha quedado. A veces pasa. Nada más. Nos estaríamos viendo o escuchando en un siguiente programa. Chao, chao. Pues ha quedado. Ha quedado perfecto. Quizás la música, la música con Z, quizás la música esté un poco alta. No sé. A ver. Quizás. Quizás. Vamos a bajar un poquito de volumen. No voy a complicar. Voy a hacerlo desde aquí directamente. Porque va a haber mucha diferencia de mi voz a luego a la música final, ¿no? Va a haber mucha diferencia. Pues lo voy a hacer directamente desde los mandos a estos de la izquierda, teniendo la pista seleccionada. Voy a bajarle un poquito. Dos puntitos. A ver ahora. Viendo o escuchando en un siguiente programa. Chao, chao. Vamos a ver por aquí más. Qué canción más maravillosa, ¿verdad? Yo creo que sí puede bajar. Podría valer. Pero vamos a bajarle un poquito, un poquito más desde aquí mismo para no complicarnos. En efecto. Y tal, igual. Tres. Cuatro. Vamos a ver. Ahí, si veis arriba, ya no llega tanto al rojo, ¿no? Para que luego no sature a la hora de convertirlo a MP3. Se queda sobre el 3. Entonces, ya está. Opciones. Dejar la canción completa. Es un poco larga y la gente no suele escucharla. Yo sí porque me gusta, ¿no? Y algunas veces se las dejo completas. Vamos a quitarle un trozo de canción. Herramienta selección. Ah, voleo, ¿no? Por aquí mismo. Vamos a cortar por aquí. Opcional, ¿eh? Podéis dejar la canción completa. Opcional. Yo le voy a quitar este trocito. Suprimir. Ahí está. Y para que la canción no se corte. ¿Dónde está ese punto esto? El botoncito este de punto. Para que no se corte de manera abrupta, vamos a decirle, vamos a aplicarle el efecto de desvanecer progresivamente. Aquí unos segunditos. Con eso os basta. Seleccionamos. Efecto y desvanecer progresivamente. Ok. Vamos a ver qué tal ha quedado. Por aquí, por aquí, por aquí. Maravilloso. Ya está. Ya está. Es decir, hemos... Hemos, es decir, hemos aplicado... ¿Dónde está mi... ¿Dónde está? No te veo. No te veo que te he perdido de vista. Vamos a reducir ahora un poquito. Vamos a reducir ahora un poquito. Esta pista era, ¿no? La reducimos. Es que me he quedado ciego, que no veo. ¿Dónde está? Si no te veo. Aquí está. Aquí está. Hemos metido una poquita de música al inicio, entrando suavemente. Luego, sobre los 10 segundos, ya entra mi voz. Bajo la música con efecto envolvente. Hablo todo el rato. Y al final, pues, le he metido aquí... Le he metido unos minutos, pocos, 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 de música saliente. Y no le dejaron la canción completa. Esto ya a gusto del consumidor. Si veis que el podcast ha quedado corto, le queréis dejar música al final completa. Si no le queréis dejar música al final. Si no le queréis meter música al comienzo. Si solamente queréis dejar WasterBot, también válido, ¿no? Esto ya a gusto del consumidor. Ya que tenemos, ya que tenemos todo correctamente, vamos a importar. Importar en .wav también. Yo no suelo usar Audacity para convertir el paso final a MP3 a 128 kilobytes. Dieras, ¿por qué? En Ubuntu me suele fallar y no sé por qué. Y me pega el petardazo. Entonces, el paso final para convertir a MP3 y para etiquetar, taguear este audio, suelo hacerlo con Ocen Audio. Es otro programa brasileño también, editor de audio. No tan completo como Audacity, pero lo suelo usar. ¿Por qué? Lo suelo usar por costumbre. Me he acostumbrado y ya está. No hay que darle más vueltas. Entonces, vamos a decirle exportar audio. Y aquí le voy a poner estos que salen a Audacity 212, pero no va a ser .if. Le voy a poner podcast final, por ejemplo. Podcast final. Podcast final, que lo guarde mi directorio personal, Jojo. Y en WAF, Microsoft PCM de 32B flotante. Para que no se hunde, para que flote. Bueno, 32B, siempre, ¿no? Siempre, para tener margen luego a la hora de reducir y tal y cual que no pierda mucha calidad. Podcast final en Jojo. Y le damos a guardar, estando seleccionado en WAF. ¿Ok? Guardamos. Nos dice que las pistas van a ser mezcladas en dos canales estéreo en un solo archivo exportado. Pues muy bien, aceptamos. Aquí tenéis toda la información de la música que he metido, que le he tomado a Audacity y luego la vamos a quitar con el océano audio. Debo aceptar. Ahí está. Y vamos a ver si está por aquí el archivo final. Podcast final, ¿dónde estás que no te veo? Aquí está. ¿Cuánto ocupa? 358 megas. Eso no se puede subir a Evox porque sería una locura. Ni se puede subir a Spreaker, pero luego lo vamos a convertir. Ya vamos a reproducir, nada. Unos segunditos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muy bien, está correcto. Así que ya podemos, si queréis aseguraros, por si tenéis un fallo, podéis decir y exportar en guardar proyecto en punto au. Por si ocurre un error, luego lo podéis retomar tal y como lo tenéis aquí, con todos los audios, solo los niveles hechos. Yo ya, como tengo el web hecho, no voy a guardar como backup, ¿no? Pero si vais a luego trabajar a la tarde para añadirle más efectos o añadirle sonidos extras, etc., podéis guardar el proyecto. Aquí donde dice guardar el proyecto como. Y os guardará con la extensión punto au, que es como guarda Audacity en los proyectos. Luego abrís ese punto au, au o apu, no sé exactamente cuál es, o au o apu. Apu es de los Simpsons, el indio. Y bueno, y luego podéis continuar. Cuando abráis ese proyecto, os saldrá exactamente donde lo habéis dejado. No tenéis que empezar desde cero. Voy a cerrar Audacity porque ya no lo voy a usar más. Ok, tenemos el guaf, el guaf, el punto guaf, o guaf, algunos dicen guaf, yo digo guaf, tal como se escribe porque soy así de torpe. Tenemos el guaf y nav, ahora vamos al proceso último de convertirlo a Mp3 para subirlo a iVox y para tajearlo. Es decir, para emitirle los tags y etiquetas. ¿Por qué no lo hago en Audacity? Lo vuelvo a repetir. Me da fallos en Ubuntu y me crasea cuando exporto Mp3. Pero no es solo por eso, sino porque ya me he acostumbrado a hacerlo con Ocean Audio. Y lo suelo hacer por costumbre en Ocean Audio. Ocean Audio es un editor de audio, no es libre, pero sí es un buen editor de audio. Vamos a abrir en Ocean Audio, brasileño. Lo tenemos por aquí. Lo podéis descargar en su página web. Está en .dev. Dice que hay una nueva versión disponible. Ahora no vamos a actualizarlo, sería una locura. Vamos a emitir el podcast final que ya habíamos hecho con Audacity. Lo metemos aquí dentro. Ajá, y ahí está. Y lo vamos a taguear. Editar, metadatos, cubierta. Le vamos a poner la carátula que llevará el archivito de Mp3. Tengo siempre este preparado en .png. Arrastramos así de fácil y ya está. Y ahora le metemos la información. Como veis, tiene la información de la pista de audio que he usado para despedir el podcast. Vamos a ponerle el nombre de la canción, es decir, el nombre del audio. En este caso es un podcast, no una canción. Le voy a poner... ¿De qué he hablado? Es que si lo escribo ahora vais a saber de... Haré spoiler. Si lo escribo ahora... Bueno, pero como no vais a escuchar el... No vais a escuchar el audio, solamente vais a ver el título. Que le pongo, que le pongo. Esto es lo más difícil siempre. Buscar un título para el podcast. Esto marcha. Esto marcha. Para no dar muchas pistas. Esto marcha. Y posibles revief de Distrolinos. Ya estoy dando pistas. Posibles review de Distrolinos. Ya estoy dando pistas. Pero bueno, tenéis que escuchar el audio esta noche o bien mañana. Artista. Yoyo Fernández. Yoyo Fernández. Esto es para que luego, cuando la gente se baje vuestro audio, si se lo descarga o lo vea en su gestor de podcast, vea toda la información, todos los tags. Que se llama taggear. Yoyo 308, que siempre pongo que es mi usuario en Twitter. Álbum. Ok. Salmorejo. Hack. Geek. Que sería Geek Podcast. Podcast. Artista del álbum. Yo ya 308. 308. Esto ya rellenar si queráis. Aquí abajo no es prescindible o como queráis. Yo pongo el año normalmente. Y alguna vez pongo pista. Uno de uno. Ya como queráis. Y en los comentarios podemos poner una breve descripción de lo que sería el capítulo. Sigue. Esto marcha. Voy a dejar lo mismo. Porque si pongo la descripción muy larga voy a hacer un spoiler total. Y a mí me encantan los spoilers. Ojo, pero a mucha gente no. Esto marcha. Esto marcha. Y llegada de posibles revisiones. Aquí lo voy a poner en español. De distros leno. Tanto review ni review. De revisión. En español. En castellano. Oño. Y ya está. La tenemos más o menos. Si quieres poner una descripción mucho más larga para dar a entender bien de lo que se ha tratado. La pone el jogo para no hacer mucho, mucho, mucho spoiler. Y no desvelar mucho el audio. Lo voy a dejar así. Cubierta. Detalle. Hacemos un último repaso. Aquí también le voy a poner revisiones. Estamos en España. Perdón por ver el coño. Es que hay gente que no le gusta que diga palabras otras. Esto marcha posibles revisiones de distros linux. Y ya está. Lo demás. Fernando 38. Samorejo y podcast. Desde el cual podemos aceptar. Y ahora vamos a exportar. Exportar. Siempre. Yo lo suelo dejar en el p3 para iVox y para explicar es lo mejor. Y aquí le vamos a poner el nombre de archivo. Esto ya no es el tag. Esto marcha. Esto marcha. Y revisiones. Y revisiones. No muy largo el nombre de archivo. De distros. La verdad es que es muy difícil en camino. Y se va a guardar en home. Esto marcha y revisiones de distros en camino. Aceptamos. Y ahora lo está exportando. De punto guafa en 32B a punto M para atrás a 128KB. En estéreo normal. No en home estéreo. No tiene opción mono. Bueno. Ya vamos a ver si está aquí. Aquí ha aparecido punto M para atrás. Ya podemos cerrar el Ocen Audio. Digo nuevamente. No guardar. Nuevamente digo. El paso de Ocen Audio de taggear el archivo y convertirlo a MP3 final con el Ocen Audio yo lo hago por costumbre. Se puede hacer con Audacity. A mí a veces me falla al exportar a MP3 y tengo FF, MPG y que tengo todo instalado. Pero me he acostumbrado hace ya tiempo a usar Ocen Audio y ya está. Lo hago por eso. No por otra cosa. Por costumbres. O por costumbre. ¿Qué más? Simplemente. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto una edición totalmente sencilla? Musiquita al comienzo. Hablo. Musiquita al final. Le paso a mi voz el plugin Chris Compressor que lo podéis encontrar en samorehockey.com. Ponéis Audacity Plugin en el buscador y os saldrá. O Audacity Compressor y os saldrá. Si lo queréis usar. Si no hay gente que prefiere su voz normal. No le quiere meter ese compresor. Pues ya está. Eso a gusto del consumidor. Y simplemente el archivo final se me ha quedado en 16.9 MB. Que eso ya sea factible para subirlo a iVox. Y iVox lo va a comprimir. Esos 16 MB lo dejará en 3, 4 MB o 5 MB a lo sumo, a lo máximo. Spreaker no. Spreaker deja la misma calidad a 128 KB o KB. Vamos a darle una previa brevemente. Vamos a abrir con UVLC VideoLeon. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo de por mí mismo y de lo que desconozco. Muy bien. Habéis visto que he avanzado un poquito y se escucha perfectamente. Aquí tenéis la información, los tags que metí antes y con la carátula y todo. Cerramos UVLC y ya estaría totalmente dispuesto para subir, entrar a nuestra página que solamos usar, que usemos para subir nuestros audios. IVox, Spreaker, ACADS, no sé si tenéis un hosting propio, etc, etc, etc. Y aquí ya cada uno donde suela subirlos. Y así es, así es como hago normalmente mis podcasts cuando edito desde Audacity, ya sea en Linux o ya sea en MacOS. En Windows no he hecho todavía ninguno. Así es como suelo hacerlo. En MacOS algunas veces también suelo usar GarageBand, que para mí es muy fácil de usar y yo, para un hombre torpe como yo, de mediana edad como yo, pues para mí me he acostumbrado también mucho a GarageBand y puedo decir que lo uso mejor inclusive que Audacity. Pero bueno, en el caso de Linux y en el caso de Windows siempre uso Audacity, es un grandísimo, grandísimo editor de audio libre, software libre, un chorrón, un porrón, un porrón de cosas impresionantes que yo no sé ni usar. Ya habéis visto, solo sé lo más básico, pero ahí también dejé mi blog en el gran 9 decibelios con el curso que hizo en 23 vídeos para manejar Audacity para el podcasting. También en Genofonte, en el mismo artículo también dejé un link a la lista de reproducción de Genofonte y etc. Y así es como lo hago yo, ni más ni menos. Espero que esto os haya servido, aunque sea sencillo, aunque sea una edición sencilla y simple, pero lo importante es el mensaje, lo que cuentas. Y si de verdad interesa lo que cuentas o no cuentas, tú puedes tener una edición brutal de máximo máster del universo editando audios, pero luego a lo mejor no interesa lo que cuentas y la gente no te escucha. Puedes tener una edición básica, inclusive más básica que la mía, pero lo que cuentas es muy interesante y la gente se engancha a tu podcast. Entonces, el mensaje, el mensaje es lo que realmente importa y lo que realmente hay que tener en cuenta. Nada más, nada más, así lo hago yo. Habéis visto, sencillito, lo he dicho bien, sencillito. Mi nombre es Yoyo Fernández, podéis encontrarme en salmorejogueek.com, en mi Twitter, arroba yoyo308, Google Plus como Yoyo Fernández, facebook.com barra, salmorejogueek, en Twitter.es, que es el que es genio social en el nodo de España, Twitter.es barra. A veces pasa y nada más, simplemente, como dije al principio, esto lo estaba haciendo en Antergos. De hecho, cuando iba por la mitad del vídeo se me congeló. Audacity dijo, pa, he tenido un problema y debo cerrarme y se me congeló y lo tuve que abandonar y he empezado de cero aquí en Ubuntu. Este mismo audio, este mismo audio que habéis visto que he hecho en tiempo real, es el que voy a subir esta noche o mañana a mi plataforma de podcast. Así que lo habéis visto tal y como yo lo hago. Muchas gracias por seguir ahí y nos vemos en otros audios y en otros vídeos. Chao, chao.